Tu equipo de protección debe incluir un casco, botas, guantes, pantalones y una chaqueta para conducir con seguridad y confort. A menudo el principal factor desencadenante de accidentes suele ser que otro conductor no haya visto la moto, por eso recomendamos siempre traer las luces en su vida. Las llantas es lo más importante que tiene tu moto, ruedas sobre ellas, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces has llegado a una gasolinería y te dicen ¿a cómo le pongo las llantas? ¿a 28 o a 30? Eso no debe ser así. La presión de tus llantas debe ser de acuerdo al tamaño de tu llanta, al peso de tu moto y a cómo lo diga el manual. Adicional a esto te recomendamos siempre llevar un manómetro como este contigo bien calibrado. Si usas tu freno delantero en el tráfico, tu moto se vuelve muy pesada, por eso un consejo Bridgestone es que utilices únicamente tu freno trasero a baja velocidad.